La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Si le tuviera que poner un titular, como hago en el semanal El Bocón, a esta columna de opinión de La Verdad de la Milanesa, que ya estamos cumpliendo varios años, le tendría que poner, a los uruguayos no les viene nada bien. Nada bien, la verdad. Y me incluyo, no nos viene nada bien. Nada bien. Bien, bueno, vamos a ser claros con el tema vacunas. Vamos a aclarar, decir las cosas como son. Mire, este es el panorama. Primero en el Uruguay venimos con felicitaciones, sote y medalla de oro para el presidente de la república por el manejo de la pandemia. O no es así. La verdad, hasta algún trastornado habló de proponerlo para el premio, no sé, del Nobel de la Paz a Luis. Todas unas bestialidades, unas cosas que no tienen nombre. O son manejos políticos. Porque, a ver, no nos olvidemos jamás que todo, absolutamente todo lo que se dice y se hace en el Uruguay, no solo por parte de los políticos profesionales, sino de todos los demás que opinan en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados, es política. Todos hacen política y quieren arrimar para su ranchito algo bueno y aportar algo bueno. Entonces, ¿qué pasó? Se partió la sociedad en dos. Hay una grieta. La grieta que tanto hablamos de los argentinos llegó al Uruguay. Y se confirma que al Uruguay, lo argentino siempre llega tarde, pero llega, y lo brasileño llega tarde, pero llega, ¿no? Aquello de que estornudan en Argentina y Brasil y Uruguay se engripa, es una gran verdad. Bueno, llegó la grieta. Hay una grieta. Que además se ve más, se nota más por las redes sociales. Las redes sociales son una permanente forma de agredir, de dividir, de decir, acá estamos nosotros, allá están ellos. Y los políticos fomentan esto con sus actitudes, formas de ser. Entonces perdemos de vista, perdemos de vista el real objetivo, que es tratar de mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Para mí ese es el gran objetivo. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es complemento. Pero lo más importante acá que tendría que haber, y no hay, es que todos tengan metido en la cabeza que hay que mejorar la calidad de vida de un millón de uruguayos que viven mal, pésimamente mal. Y ya me he cansado de decir que no llegan a fin de mes, que no tienen para comer, que no tienen para comprarle la túnica a los hijos, que no tienen trabajo. O que tienen trabajo y ganan una miseria. Y esa es la realidad. Ahora, nos olvidamos de esa realidad. Se acuerdan solamente cuando son las elecciones, los periodos electorales, donde todo es maravilloso, todo es prometedor, todo se dice con una seguridad absoluta por parte del candidato y los candidatitos. Todos vienen a decir, si me votan a mí, yo si soy presidente hago tal cosa, si soy legislador hago tal cosa, si soy alcalde hago tal cosa, y así podemos recorrer cada uno de los cientos de miles de cargos electorales que hay en nuestro país. Y esa es la verdad de la milanesa. Lamentablemente es así. No se piensa en el gran objetivo. Ahora, vamos a hablar de las vacunas. Vienen las vacunas. Dejémonos de joder. Ahora, vienen las vacunas, están acá el jueves, el lunes empiezan a vacunar y no les gusta que sean las vacunas chinas. Entonces, se empiezan a tirar pálidas, decir que las vacunas chinas son esto, son lo otro, tienen nada más que el 64% o no sé cuánto, y por qué no la Pfizer, y por qué no vacunan a la gente de la salud, como habían dicho, por qué. A ver, si vamos a empezar a polemizar y meter grieta a todo, bueno, la verdad, esta pandemia no se va más. Y están los que dicen que no hay pandemia, que es una pandemia, que el virus existe, pero que los PCR están mal, que esto está todo mal. A ver, muchachos, vamos a calmarnos, bajar la pelota, bajar la pelota. Hemos vivido como el culo el último año. Se ha transformado la vida de cada uno de nosotros en un verdadero infierno. Hemos perdido familiares, amigos, no vemos amigos, no nos reunimos, no tomamos un café, no vamos al club, no vamos al gimnasio, no vamos a la playa, no vamos a hacer turismo, no vamos a ningún lado, de todas las actividades que realmente mejoran la calidad de vida, por lo menos psicológica, de todos nosotros. Ir a caminar por la rambla, no se puede tomar mate, no se puede compartir el mate. Ustedes recuerden, esto ha sido un infierno real. En el Uruguay, donde la sacamos barata, porque la hemos sacado regalada, los uruguayos la sacamos regalada. Prácticamente no vivimos el infierno que vivieron otros países realmente que están destrozados, destruidos y va a recomponerlo, va a ser imposible. Además, tenemos la suerte de ser muy pocos, en un país chiquito y somos muy pocos. Es decir, que la vacunación, los que se quieran vacunar, se van a vacunar en pocos meses. No va a pasar como ha pasado en otros países. Va a pasar, en la Argentina llevan el 1% de la población vacunada y no le llegan las vacunas tampoco. Y a Brasil le pasa otro tanto y a todos los países le pasa otro tanto. Yo creo, yo creo que acá Luis y todo su equipo se durmieron. Eso la tengo absolutamente clara. Se durmieron en los laureles. Estaban puro elogio, puro elogio y se olvidaron de concretar algo mucho más importante que el COVID-19, sé que va a venir en algún momento esa cooperativa de vacunas. Eso es lo que pasó. Acá se durmieron y se durmió el ministro de Relaciones Exteriores que después desesperadamente y como manotazo delogado le pidió a su amigo Alberto Fernández que le dé, como decimos en Rivera, las dicas, los datos, las dicas para saber con quién tengo que hablar, qué teléfono tengo que llamar, a quién tengo que hablar para que realmente lleguen vacunas a nuestro país rápidamente, aunque sean no una cantidad para todos los uruguayos, sino una primera cantidad. Y eso es lo que pasó y por eso llegan las vacunas. Por más que digan lo que digan, por eso llegan las vacunas. Y bienvenido que lleguen las vacunas. Y aquellos que putean porque hablo de las vacunas o porque digo cuántos muertos o cuántos contagiados o cuántos ve y Bonica, dejá, no sabés nada, Bonica, ¿por qué no lees? Y me mandan link, un montón de link que ni ellos saben de dónde llegan los links porque cuando le pregunto quién es el autor de esto, no saben qué contestarme, simplemente se viralizó y te terminan diciendo a mí me lo mandaron. Ojo, yo no soy estúpido, estudio mucho, veo mucho, leo mucho, hablo con muchas personas, he hablado con personas que están rotundamente en contra de la pandemia diciendo que todo esto es el nuevo orden mundial y yo sinceramente no tomo partida como periodista, no puedo tomar una partida directa si esto o lo otro. Escucho y sobre todas las cosas difundo, difundo. En el Semanario del Bocón hubo cuatro páginas por el doctor Javier Isiuto, cuatro páginas enteras donde dijo lo que quería decir, donde se le preguntó lo que había que preguntarle y ahí estuvo, punto, y aparte, como tienen que estar todas las voces tienen que estar, eso es democracia, eso es libertad de expresión, pero no vamos a estar tan negativistas como para decir, me vinieron las chinas, vienen las chinas, claro, ¿por qué no vienen las otras? No, vinieron las chinas, el 200.012, bueno, que se empiece a vacunar la gente, la que quiera se vacuna, han tenido información, más información y recontra información, han podido escuchar todas las voces, todas las voces, por lo menos en el Bocón y en otros medios de comunicación también, porque si hay un líder, digamos, que se le da pelota es el doctor Isiuto, ¿no es cierto? Bueno, estuvo en esta boca mía y estuvo ahí una hora hablando, contestando y diciendo, para mí no estuvo bien, no fue contundente y convenció a muy poca gente las cosas que dijo, porque una cosa es hablar con él personalmente y otra cosa cuando estuvo en la televisión y tenía que meterla en el ángulo y convencer a todos con pruebas contundentes, para mí fue livianito lo que hizo, nada más. Además, estamos en una pandemia mucho más grande que la del coronavirus, estamos en la pandemia de la depresión, de la tristeza, de la angustia, estamos mal los uruguayos, tenemos más de medio millón de uruguayos diagnosticados con depresión, ese es el verdadero problema y hay que salir de ese problema, hay que apuntar todo a las estrategias de salud en el Uruguay a combatir ese programa, a que los uruguayos tengan una esperanza, a que los uruguayos puedan mirar el futuro con ganas, que vean algo en el horizonte, algo en el final del túnel, no podemos seguir cerrando y poniendo barreras porque los uruguayos se están matando, se están suicidando, no aguantan más, no aguantan más el encierro, no aguantan más la tristeza de no ver los nietos, de no ver los hijos, de no festejar los cumpleaños, de no hacer un asado, esa es la vida de los uruguayos, el tomar un mate en el parque y el que no tiene un mango, bueno, el que puede hacer un rico asado en un parrillero, bien ahí, eso es lo que falta, eso es lo que perdimos y perdimos la esencia misma de la vida de los uruguayos, esa es la verdad de la milanesa. Gate Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz, nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país, consúltanos, te asesoramos sin costo, email gateuruguay arroba gmail.com whatsapp 099 48 73 24 Gate Uruguay, despachantes de aduana. Y los últimos minutos de esta verdad de la milanesa un poco especial va dedicada al intendente departamental de Paysandú, el doctor Nicolás Olivera. No se puede concebir que Olivera haya mentido drásticamente en las declaraciones que hizo con respecto a alguien que lo acompañó en toda la campaña, patrocinó en la campaña, le abrió camino a los barrios más difíciles de Paysandú que es el zorro Escobar. Yo no lo conozco el zorro Escobar, lo que conozco son las antecedentes que tiene y la verdad son nefastos. Que a mí me diga pagó, pagó con cárcel, tiene posibilidad de reinsertarse en la sociedad, todo muy bien que se reinserte, pero no que lo reinserte el Estado, no que lo reinserte una intendencia, no que un intendente lo haya utilizado para abrir caminos y llegar a esos barrios, a esos lugares donde no llegaba y si llegaba el zorro Escobar por sus antecedentes, por su trayectoria. Un tipo que no tuvo la mínima, la mínima delicadeza, no se le pasó por la cabeza en ningún momento que agarrar mujeres, muchachas, menores de edad y prostituirlas, que llevar mujeres a prostituirse a España, a meterlas en un apartamento y que trabajen para él y él recibir la plata y nadie sabe cómo compraba todo lo que compraba, casas, apartamentos, campos, autos, cero kilómetros. Un tipo que fue preso por ese delito, ese delito de Proceneta, un Proceneta, un tipo que lavó dinero en el Uruguay, ese tipo no puede estar al lado de un candidato a la intendencia de Paysandú como estuvo, no puede estar andado de un senador como Gandini como que estuvo porque están los registros gráficos, yo sé que Gandini quizás ni sabía quién era el zorro Escobar, van a Paysandú porque van a acompañar al candidato de ellos, de Alianza, recorren todos los departamentos y hablan maravilla de Olivera como si fuera la madre Teresa de Calcuta, ese es el trabajo del político profesional que yo detesto, detesto que eso pase, lamentable, quizás ni sabe, pero están las fotos ahí, el señor Gandini con el zorro Escobar, entonces, dejémonos de joder, lo que hizo Olivera es detestable, detestable y después todavía cuando se descubrió que andaba por adentro de la intendencia vestido de jerarca dando órdenes, bueno, cuando se descubrió mintió en un medio de comunicación, lo mintió, quiso decir que era por el plan de reinsertación de quienes habían estado presos que tienen que tener la oportunidad, no Olivera, no Olivera, no, no, no mienta más Olivera, no mienta más, lo que usted hizo fue un pacto con un delincuente con los peores delitos que hay, seguramente ninguna de sus hijas Olivera fue tomada por el zorro Escobar y fue prostituida y llevada a España que se prostituya con 30, 40, 50 tipos por mes para mandarle la plata, si lo hubiera hecho con su hija, con su sobrina, con su hijada, con su hermana, seguramente al zorro Escobar no lo hubiera tenido al lado, pero usted no tuvo escrúpulos, no sabe lo que son los escrúpulos y es lamentable que otros políticos que apoyaron a Olivera tampoco se hayan hecho eco de esta denuncia en su momento, así son los políticos, solo miran el bienestar de ellos, solo miran la cantidad de votos que puedan sumar sin importarle absolutamente nada lo que puede pasar y la prueba la tenemos a nivel nacional, hoy el señor Luis Lacalle Pou se abraza con Francisco Gallinal sabiendo que Francisco Gallinal es una persona que ha cometido todo tipo de delitos como por ejemplo falsificar las firmas para robarle una agrupación a Verónica Alonso en la corte electoral lo sabe Lacalle Pou sin embargo lo tiene el ministro del tribunal de cuentas y el otro día salió en la televisión a dar cátedra a dar cátedra y definir una situación compleja un falsificador dando cátedra de honestidad es lo único que nos faltaba así son los políticos y mientras eso no cambie mientras no cambie el objetivo mientras el objetivo no sea mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos con mejores salarios bajando precios bajando impuestos teniendo precios en una canasta familiar factible para que los uruguayos puedan alimentarse vestirse disfrutar de la vida hasta más pobre de los uruguayos tiene el derecho a disfrutar de la vida y no ser simplemente alguien que pasa por esta vida corriendo atrás de la plata permanentemente porque no le alcanza nos reencontramos mañana chao la verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber la verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias de la milanesa de la milanesa de la milanesa me les da may